Música 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 Si, Walter, como de todo lo veces estoy muy contento con el grupo de trabajo que pudimos armar en el estuve con José Duran, con Hernan, Peter Brian, otro chico y trabajando en conjunto y cuando se trabaja en conjunto se ven los resultados a Sebastián, que es el herrero nuestro, muy contento con él y bueno, este caballo es un puro, corrimos una nueva cuarta de mesa. En la previa era favorita la lleva, pero bueno, el caballo demostró que es superior, así que tenemos muchas expectativas con el Tordilla y esperamos correr grandes carreras con él. Otro de los caballos que llega a renovarse en el plantel. Tal cual, tenemos un caballo nuevo que lo trajimos para renovar el plantel, como te dije, para llegar este 2023 con todos los caballos nuevos, a ver qué campaña le podemos hacer. Así de contento y gracias a él a Gastera por siempre estar presente. ¡Suscríbete al canal!